Este mensaje es para Titi, esperando no faltarle el respeto, como también a ustedes, que consumirán este contenido. Pues, para mi manera de pensar, el hombre tiene la obligación de proteger a su esposa del abuso emocional también. Las palabras tienen un poder inmenso y las cicatrices emocionales que dejan pueden ser tan dañinas como las físicas. Es bueno tratarla con amabilidad, empatía, siempre consciente del impacto que las palabras tienen en su autoestima y bienestar mental. Siendo un socio responsable, es bueno que trabajen juntos para administrar las finanzas y asegurarse así de que ella se sienta segura y apoyada. Los asuntos del dinero pueden ser una fuente significativa de la atención, por lo que una comunicación abierta y honesta sobre las metas y responsabilidades financieras debe de ser crucial. Es bueno proteger a la esposa de la rutina diaria, compartiendo las tareas domésticas y de crianza, como en el caso de esta pareja, pues, el niño necesita de ambos, no solo de la mamá, no solo del papá, sino de ambos. Una fuerte asociación significa que ambos son igualmente responsables del hogar y de los niños que están criando. Luchar por un equilibrio que le permita perseguir los sueños propios, intereses y así como también perseguir los sueños que él tenga como esposo. Es bueno proteger a la esposa mostrando su amor y aprecio todos los días. Los pequeños gestos de bondad y afirmación hacen que se sienta querida y valorada en la vida de él. Es bueno protegerla de las presiones y expectativas sociales, porque en el caso de Araceli, lamentablemente son las mismas mujeres las que la califican de lo peor. Se burlan de su físico, se burlan de su caminar, se burlan de todo, sin darse cuenta de que como mujeres todas somos hermosas. Es bueno también mantener sus decisiones y apoyarla en seguir su propio camino, incluso si defiere de las normas tradicionales. Es bueno celebrar su individualidad y las cualidades únicas que la hacen quienes, como también es bueno recordar que proteger a la esposa no se trata solo de protegerla de amenazas externas, sino también de crear un ambiente amoroso y nutritivo dentro de la relación. Porque se trata de ser su compañera, confidente y mayor partidaria, asegurando que se sienta segura, respetada y profundamente amada a lo largo de su viaje juntos. Y no todo lo contrario, como en algunas ocasiones, que puede ser de que ella a la larga se dé cuenta que no valió la pena todo sacrificio que ella hizo por él. El titi debe comprender de que él eligió para la madre de sus hijos. Dios, y no se vale que hoy que ve que su cuerpo cambió, la rechace, la ignore, le haga de menos. Ella merece amor, ella merece respeto como lo que él como ser humano merece. Así que Dios con cada uno, nos vemos en la próxima.